Damos paso enseguida a la siguiente entrevista junto con la abogada Madeleine Molina, politóloga. Con ella vamos a hablar sobre la posible afectación a la imagen del alcalde Aquiles Álvarez tras el presunto tráfico de combustible. Madeleine, buenos días. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes para hablar del tema en cuestión. Para nosotros de igual manera, Madeleine. Bien, este 23 de julio la Fiscalía General allanó las oficinas de la empresa de hidrocarburos Copedesa, propiedad precisamente del alcalde Álvarez y también de su hermano Antonio. Ahora, esta acción se realizó en el marco de las investigaciones del caso AAA. Ya ha mencionado el alcalde que no tiene nada que temer ni tampoco nada que esconder y que es persecución. Pero de aquí en más, le pregunto, Madeleine, ¿qué se viene en este caso? Bueno, lo primero que hay que señalar en este caso es que la Fiscalía, al poner, pues, este, este, en este caso el nombre, ya te echarlo como AAA, al hacer este diseño en el logo con la bandera de Guayaquil, con la flama que hace alusión a la Revolución Ciudadana, ya está teniendo un sesgo en el momento de poder, de poner la investigación al público. Entonces, eso también hay que señalarlo o es lo primero que hay que señalar porque en este caso sí considero que se estaría respetando una garantía básica del debido proceso que también, de cierta forma, garantiza al Estado democrático que es la presunción de inocencia. Porque en el caso, en este caso en específico, al poner tú, como Fiscalía, ya un logo que hace alusión a la bandera de Guayaquil, que hace alusión a un partido en específico, ya de cierta manera vincula o hace un nexo causal entre una conducta penalmente relevante, ¿verdad?, que es el tráfico de combustibles, y entre personas específicas y no solamente entre una autoridad, que vendría a ser el alcalde Aquiles Álvarez, sino también entre su familia, miembros de su familia que son sus hermanos. Entonces, en este caso sí considero que esto podría afectar, más que nada, la garantía básica del debido proceso y, más que nada, la tenenciosidad o la judicialización de la política, nuevamente. Porque este caso también, muy bueno, pues muy aparte de que se tiene que investigar y al final la Fiscalía determinará qué resultado tendrá, yo considero que el alcalde de Guayaquil y sus hermanos y las personas que estén involucradas también dentro de este entramado, porque no solamente es el alcalde de Guayaquil, este entramado es grande, o sea, recordemos que aquí está Full Corp, Copedesa y personas naturales y otras personas jurídicas. Entonces, todos ellos tienen esta garantía básica que debe de ser respetada y, al final, cuando se llegue a la audiencia de juicio, obviamente, pues el resultado y el juzgador que esté sustanciando esa causa por medio de una sentencia que posteriormente se ejecutoreará, ya se determinará si el alcalde de Guayaquil es inocente o culpable. Eso en torno a lo jurídico, si hablamos netamente de un debido proceso que se tiene que llevar. Ahora, en lo político... Sí. No, en lo político simplemente decir que es complicado porque esto sí le resta popularidad al actual alcalde. Hacia ahí quería ir ahora, Madeleine. Bueno, ha hablado usted de la judicialización de la política, pero también de la politización de la justicia en nuestro país. ¿Está claro, entonces, y que definitivamente cada elemento de este logo, por llamarlo así, a este caso, busca influir en la percepción política, en este caso, triple A? Pero, ¿qué busca, entonces, la fiscalía? Y luego la ciudadanía también se pregunta, ¿no, Madeleine? ¿Existe independencia de funciones del Ejecutivo también con la fuerza judicial de este país? Se puede presumir que no. Se puede presumir que no existe independencia de funciones, ya que el principio de independencia judicial, que también está consagrado dentro de la Constitución, y no solamente en la Constitución, sino en el Código Orgánico de la Función Judicial, no está siendo respetado. Porque se ve una clara injerencia entre la función judicial, no hay independencia externa, por así decirlo. No existe una injerencia entre el Ejecutivo y la función judicial, entre el Legislativo y la función judicial. Pero, respondiendo a su primera pregunta, ¿a qué quiere llegar la fiscalía con esto? Pues, obviamente, a incidir en la opinión pública. Porque en muchos casos, no solamente en este que es triple A, sino en otros casos que han existido. Metasta, si es gran hermano con el presidente Lazo, Arroz Verde con el expresidente Rafael Correa. De hecho, la opinión pública ha sido contundente, porque, de cierta forma, es como un camino. La opinión pública encamina a legitimar las actuaciones de la Fiscalía, sea que estén bien o sea que estén mal realizadas. Una opinión pública es una sentencia sin legitimidad, en el sentido de que, bueno, pues, si me presentas en este momento, presentas a la ciudadanía o a la ciudad de Guayaquil en este momento, a vísperas de una fiesta que ya se viene, que es la independencia de Guayaquil, el 25, perdón, la fundación de Guayaquil, el 25 de julio, tienes estos elementos que Fiscalía presenta, como que, mira, el alcalde está en actos de corrupción, a vísperas de un feriado, de una fiesta que es emblemática para la ciudad. Entonces, sí es un choque de valores, primero de valores personales y luego de valores políticos que la sociedad va a condenar, como que va a empezar, bueno, pues, entonces, ¿qué estamos festejando? Si nuestro alcalde es un corrupto, ¿qué estamos festejando? Esa opinión pública es lo que la Fiscalía quiere llegar, a eso quiere llegar la Fiscalía, a que haya una opinión pública lo suficientemente contundente para avalar los actos que se van a cometer dentro del proceso mientras dure. Ahora, muy suelto de huesos, también el presidente Daniel Novoa, Madeleine, ha dicho, en una entrega de obras hace pocos días en la provincia de Los Ríos, que él ya ha cumplido sus metas económicas de vida y ahora está para servir, que se lo ha ganado trabajando y no como otros pillos, lo digo literal, no como otros pillos que se dedican a contrabandear combustible. Pasamos del Novoa de campaña, en el pasado mes de noviembre de 2023, que no es anti, sino siempre pro, a un presidente que ataca. Exactamente, eso se pudo ver desde el momento en que él se peleó, por así decirlo, o tuvo estas diferencias con su misma vicepresidente. Desde ahí, ya vemos un Novoa disruptivo. Luego con la Embajada de México, luego con otros actores políticos, como, no solamente el alcalde Aquiles Álvarez, no Rafael Correa, sino con Luis Chonillo, que es el alcalde de Durán, y entre otros, Alondra Santiago, periodistas, los irreverentes. Estamos viendo un Daniel Novoa que, de cierta manera, para reforzar el discurso del Nuevo Ecuador, y esto es netamente en discurso, como una estrategia política para poder enmarcar su cancha y decir, ¿sabes qué? Yo estoy con esta marca personal y esta marca tiene mi gobierno, el Nuevo Ecuador. Para poder reforzar el Nuevo Ecuador, él tiene que tener un opositor. El de ley tiene que tener alguien que le refuerce la vieja idea de un clivaje. Él todavía sigue jugando con el clivaje de lo nuevo y de lo viejo. Entonces, ¿para él, qué es el viejo Ecuador? Todas las fuerzas políticas previas a, o que la historia de la República Ecuadoriana han venido participando dentro de las contiendas electorales, periodistas que se oponen a su labor, personajes políticos. Entonces, él, para reforzar esto, necesita enemigos. Y por lo general, como no hay un enemigo común, porque primero, bueno, sí, sí, cuando fue lo del 9 de enero, cabe señalar que el enemigo común para todos los ecuatorianos era lo de las mafias. Pero como siguen habiendo, siguen suscitando muertes violentas, sicariatos, GDOs, vacunas, muchas situaciones que en sí se puede dilucidar de que el gobierno no tiene el control, entonces pasa el discurso de tener, ah, mira, tenemos este enemigo común que es los GDOs a tener estos enemigos específicos que ya no están en contra del Ecuador, sino en contra de mi gobierno. Y ese es el refuerzo de su discurso. Igual vemos también, ¿no?, la pelea en las redes sociales entre Rafael Correa y Daniel Novoa, ¿no?, diciéndose Calígula, Nerón, que tú eres celoso, eres amargado, el otro que los tontos siempre fueron ellos, los corruptos también, eso tampoco le preocupa o le interesa a la ciudadanía, ¿no?, sino las obras y también la lucha contra la inseguridad y contra la corrupción. Pero más allá de eso, ¿cuáles son, entonces, esas garantías judiciales en la investigación de este caso AAA cuando lo que menciona usted, Madeleine, no existe independencia de funciones porque está metiendo también, pues, su parte aquí la Fiscalía General del Estado? Es que eso es lo que se va a ver en el camino. Yo sí considero que los cuerpos colegiados de abogados deberían de reclamar, tanto el Colegio de Abogados de Pichincha como el Colegio de Abogados del Guayas, que son, por así decirlo, los más grandes, abogados en libre ejercicio. Deberían de reclamar y deberían de alzar su voz porque el alcalde de Guayaquil y su familia y las personas que también estén involucradas en el caso tengan un proceso justo. Se les garantiza la garantía básica del debido proceso. En realidad, ¿cómo nosotros podemos saber que se le va a dar una garantía, que sí se le van a cumplir sus garantías básicas? El ciudadano común, como usted mismo lo dijo, no está pendiente de eso porque para el ciudadano común sus preocupaciones son otras. Para el ciudadano común que el alcalde Aquiles Álvarez esté vinculado en casos de corrupción no es prioridad. Se enterará, bajará su popularidad, pero no es prioridad porque para el ciudadano común la prioridad es ganarse el pan de cada día y que no le ocurra nada en el trayecto del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Bien, Madeline. Entonces, queremos agradecer su entrevista y por supuesto dar la invitación a una próxima ocasión porque este tema pues de alguna manera va a dar para mucho más. Recordando también que el gerente del ATM, José Franco Magallanes, fue denunciado por comercio irregular de combustibles. Muchas gracias por la entrevista. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Madeline Molina, politóloga, hablando sobre el caso triple A que ha sacudido a Guayaquil. Son exactamente...